Bueno, pues aquí tienen las primeras imágenes ya, do que aconteceu en Ocarvallo. Segunda jornada, Copa de Educación de Fútbol, los más jóvenes, Pre y Alemins. A continuación quedan con un resumo, dos mejores momentos grabados por las nosas cámaras de Minuto 91 Galicia. Palas de Esnel Fernández, Bonadala a todos, Feliz Ani Novo 2014, en nombre Donoso Calde. Este Internet Online, ofreciendo asnosas y máses a todo mundo, y a ti, por supuesto. Ya quieres ser mi amigo, y aunque siempre quise vivir esto contigo, solo te quedo mi canción. Nel Fernández presenta Minuto 91 No, 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 no. Minuto 91 Galicia Nel Fernández presenta Minuto 91 No Minuto 91 Galicia Nel Fernández presenta Minuto 91 Minuto 91 Minuto 91 Galicia